Por otro lado queremos contarles que el ciclismo sigue dando buenos resultados para el municipio de Sonzón. Esta vez cuatro ciclistas en Campeonato Departamental de Ciclismo en Medellín nos hicieron quedar muy bien, allí teniendo muy buenos resultados. Cuatro ciclistas sonzoneños participaron de las pruebas de ruta del Campeonato Departamental de Ciclismo realizado la semana pasada en la ciudad de Medellín. Buenos dividendos para los deportistas sonzoneños en proyección. Bueno, el 6 y 7 de este mes de abril se llevó a cabo en el municipio de Medellín, en el aeroparque, los departamentales de ciclismo en ruta y contrarreloj. La participación acá del municipio fue con cuatro pedalistas jóvenes prejuveniles. Los resultados pues fueron aceptables, ya que en la prueba del circuito en ruta fue una llegada masiva. Los muchachos llegaron ahí con el mismo tiempo del lote, o sea, del mismo tiempo del ganador, demostrando con ellos que están en unas condiciones de pelear unas futuras carreras. Después de esta competencia, el deporte de las bielas prepara otros fogueos y certámenes para los siguientes meses. Bueno, futuras competencias y en preparación estamos para el primer evento regional a nivel departamental que se llevará a cabo en el municipio de Amalfi. Estaba para el 19 de este mes, pero ya fuera palazado para el mes de mayo. Y también un encuentro de escuelas que se llevará a cabo acá en el municipio para el mes de junio.